En la Comuna 7 Barranca Bermeja, dos sujetos en un vehículo hurtaron una motocicleta en el barrio La Independencia. La moto tipo boxer fue recuperada por las autoridades del Departamento de Policía del Magdalena Medio, donde horas después fue entregado a su propietario. Nuestro líder social, Fernando, inmediatamente nos avisa mediante la línea 123 y se activa un plan candado dando con la recuperación de la motocicleta. Nuestro modelo nacional de violencia comunitaria hace la entrega al señor Fernando, líder social del municipio de Barranca Bermeja, y es un gusto para nosotros poder servirle y entregarle de nuevo su patrimonio. El líder social, Fernando Pacheco, agradeció la gran labor de la acción rápida que realizó las autoridades. Quiero darle las gracias a la Policía Nacional, al capitán, por haber hecho rápido la reacción. La policía del Magdalena Medio recalcó la importancia de denunciar a tiempo todo este tipo de hecho, que se registre contra la integridad de una persona para actuar y reducir la criminalidad en esta región.